Ahora ya está grabando ambas, bueno, bienvenidos, nuevamente les doy la bienvenida Vamos a comenzar nuestra clase Hablando sobre el máximo común divisor de polinomios por descomposición de factores ¿Listo? Entonces, vamos a decir acá Vamos a hallar el máximo común divisor de qué? Vamos a hallar el máximo común divisor de los siguientes números X al cuadrado X al cuadrado Menos 4 ¿Listo? También vamos a descomponer este otro que es X a la 2 Menos X menos 6 ¿Listo? Y después dice X a la 2 más 4X más 4 Ay, Dios mío X a la 2 Más 4X más 4 ¿Listo? Oye, algo le pasa al mouse que no quiere dejarme trabajar bien Bueno, entonces ahí tenemos esto ¿Listo? Tenemos que hallar, dice, mínimo común divisor y el máximo común múltiplo Estamos hallando los dos de una vez Bueno Entonces vamos a hallarlos Bueno, entonces tenemos acá, vamos a ubicar acá nuevamente esto Recuerden, recuerden, si tienen alguna pregunta Entonces sencillamente Sencillamente que ustedes me escriben aquí en el chat y ya ¿Bien? Sí La señal se cortó un momentico pero ya está ahorita bien Si se vuelve a cortar ustedes me dicen, ¿vale? Bueno Bueno, entonces acá vamos a mirar Tenemos el primero, es una diferencia de cuadrados Entonces sería El cuadrado del primero X Más El cuadrado no, sino la raíz cuadrada Más la raíz cuadrada del segundo Entonces acá sería Y acá al otro lado entonces tendríamos X Menos 2 ¿Listos? Entonces ahí tenemos el primero, primero Bueno Bien, entonces Camila y Antonio me dicen que hay problemas con la señal Y por favor avísenme si ya la señal está correcta ¿Está bien? Para estar tranquilo Bueno, aquí ya Antonio me está respondiendo Vamos a mirar Antonio me dice Ya está bien Listo, perfecto Gracias Entonces continuamos Bueno Entonces acá tenemos Este otro es un Trinomio de la forma X a la 2 más BX más C O sea que nos da 2 ¿Eh? Vamos a tener estos dos Que nos da De la siguiente manera Entonces acá nos va a dar Acá X Recordemos Y entonces el otro Me va a quedar Signo de la mitad Menos ¿Sí? Y ahora menos por menos da más Entonces acá sería X Y aquí más ¿Listo? Entonces acá sería Dos números que multiplicados me den 6 Y en este caso restados me den 1 Entonces sabemos que va a ser el 3 y el 2 Porque 3 por 2 es 6 Y 3 menos 2 es 1 Entonces acá está ¿Listo? Ahora entonces tenemos otros dos Entonces estos dos son más fáciles Estos dos sencillamente Tenemos esto acá ¿Sí? ¿Listo? Bueno entonces acá tendríamos X Y a este otro lado también X Y entonces aquí más Y aquí más Entonces son dos formas ¿No? Aquí yo me voy a dar cuenta Que es un trinomio cuadrado perfecto Pero también lo puedo hacer Por este lado ¿Cómo me da? Dos números que multiplicados Me den 4 Y sumados 4 Pues el 2 y el 2 2 por 2 es 4 ¿Sí? O sea que era un trinomio cuadrado perfecto Véanlo Entonces lo puedo hacer Por este lado O también lo había podido hacer Por un trinomio cuadrado perfecto Por el que me parezca más sencillo ¿Listo? El trinomio cuadrado perfecto Entonces ya quedó comprobado Y va a quedar Y va a quedar X más 2 ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos Y este al cuadrado ¿Listo? Entonces allí lo tenemos Ahora vamos a mirar Los que están en común Y los ponemos con un circulito Para continuar sabiendo Que es lo que estamos haciendo Entonces vamos a seleccionar Los que están en común ¿Listo? Entonces tenemos este Tenemos X más 2 ¿Sí? Y tenemos X más 2 también Véanlo ¿Sí? Y está al cuadrado ¿Listo? Entonces ahí tenemos Los que están en común Y entonces vamos a escribir Que el máximo Común divisor Que nosotros lo escribimos Con mayúscula Para acordarnos Que es máximo Común divisor Máximo Común divisor ¿Sí? En rojo Pero lo podemos poner Con negro ¿Sí? Máximo Común divisor Entonces allí decimos Que el máximo Común divisor De este caso Será X más 2 X más 2 ¿Listo? Porque es el número Que tenemos allí Bueno Y que tenemos acá El mínimo Común múltiplo Va a ser igual Entonces ahora sí Escribimos Los comunes Con el máximo Exponente Y también multiplicamos Por los que no son comunes Y con su máximo Exponente Entonces sería X menos 2 Multiplicado también por X menos 3 ¿Listo? Entonces allí lo tenemos Entonces este cuadrado Lo vamos a subir Entonces este es nuestro Entonces tenemos El máximo común divisor Sería X más 2 Y el mínimo común Múltiplo sería X a la 2 Multiplicado por X menos 2 Multiplicado por X menos 3 Entonces allí tenemos Las dos formas ¿Listo? Bueno Vamos a seguir Con más ejemplos Que con varios ejemplos Es que uno entiende Pues muchachos Recuerden La semana pasada Las clases del jueves Y del viernes Quedaron grabadas ¿Sí? El viernes grabamos Dos clases ¿Sí? Dos clases Para ponernos al día Con una clase Que nos falló El sistema Bueno Entonces acá tenemos Vamos a hacer otro ejemplo Entonces acá me dice Hallar el Otra vez El máximo común Lo mismo Pero entonces ahora Mi número va a ser El siguiente Mis números Va a ser 9A a la 3 X a la 2 Vamos a escribirlo acá 9 ¿Sí? A a la 3 Marleni me dice Que no me están Escuchando Bien ¿Quién sabe qué era? Seguramente me dice Muy lejos del micrófono Bueno Entonces ahora tenemos aquí De todo modo El computador Si está lento 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 No sé por qué Bueno Entonces tenemos 9A a la 3 ¿Sí? X a la 2 ¿Sí? X a la 2 Bien 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 Listo Ahora vamos a mirar acá Más 9X a la 2 ¿Listo? Esto es igual ¿Listo? Ahora tenemos 6A a la 2 X a la 2 X a la 2 ¿Listo? Entonces tenemos 6A a la 2 X a la 2 Menos Entonces acá Perdón Acá no era a la 2 Pero entonces vamos a aprovechar ese 2 de ahí Para escribirlo aquí otro Era 12A a la 2 X a la 2 Ay María Acá yo no sé Porque es que no se ve bien 12 Un momento Miramos más adelante Es que no se entiende Listo Este es A a la 3 Vamos a borrarlo para que quede bien Vamos a borrarlo para que quede bien Entonces 6A a la 3 X a la 2 Menos 12A a la 2 Ahora sí 12A a la 2 X a la 2 Listo Menos 18X a la 2 AX a la 2 AX a la 2 Ahora el otro Va a ser 6A a la 4 X Ay Dios mío Ya Sí 6A a la 4 X Más 21 A la 3 X No Este mouse está pero muy malo No sé si es la superficie que tengo acá Que es muy No es corrugada No es Ay venga la coloco acá encima A ver si acá si puedo No he podido usarlo bien Bueno 21A a la 3 X Debe la clave O J 21A a la 3X más 15A a la 2X listo, entonces acá vamos a factorizar entonces acá quedaría 9X a la 2 factor D, entonces acá sería ¿qué le falta a 9X a la 2 para que sea igual a 9A a la 3X a la 2? le falta el A a la 3 entonces más, ¿qué le falta a 9X a la 2 para ser igual a 9X a la 2? no le falta nada, entonces escribimos 1 ¿listo? entonces acá tenemos igual entonces acá es 9 X a la 2 y esto es una suma de cubos ¿sí? entonces esto me va a quedar de la siguiente vamos a escribirlo a ver si me alcanza acá listo se acabó de desconectar y vuelve y se conecta, Dios mío ya volvió a conectarse muchachos no sé qué es lo que está pasando hoy que se desconecte y se conecta se aparece que se va al servidor bueno, entonces acá tenemos A más 1 A más 1 cierra abrimos vamos a mirar, parece que se fue la señal dele, por favor, denle actualizar ya, exacto exacto se demora un poquito entonces ya yo también voy a esperar aquí a que el monitor me dé señal eso no sabemos en qué quedó pero pues eso, denle F5 o así sencillo, Antonio por ejemplo acá se me actualizó solo entonces no hay necesidad de darle F5 listo, vamos a continuar se desconectó hace un momento ya llevamos un minuto nuevamente conectados entonces queda la grabación en 2 o sea, esta clase quedó en 2 sí, porque se desconectó y volvió y se conectó automáticamente no supimos en qué momento bien mira eso no no mira mira no eso Sí, sí Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué será lo que pasa? Porque hay días que ocurre esto Bueno, acá estoy otra vez en 19 segundos 20 segundos Vamos a ver cuánto dura la conexión No sé qué está pasando Sé qué sucede Qué programa me esté entrando en O sea, aquí lo que sucede es que entra un programa Contra otro Y no sé cuál es Porque realmente la vez pasada Pensé que era Mozilla Y se enemistaba con Chrome Pero ahorita tengo todo Mozilla Entonces no sé qué es Bien, entonces vamos a ver cuánto nos dura nuevamente En este momento ya tenemos 55 segundos de la nueva grabación Entonces vamos a continuar El ejercicio me dice que tengo 9A a la 3X a la 2 Más 9X a la 2X Más 9X a la 3X Más 9X a la 3X Ahora sí me dice que tengo que tener un programa queooooo Gracias. ¿Sí? Entonces yo lo separo así para poder después subir el 2. ¿Listo? Ustedes allá ya lo pueden escribir bien. Bueno. ¿Qué le falta al 6ax a la 2 para que sea igual a 12a a la 2x a la 2? Y aquí tenemos el signo menos. ¿Listo? Entonces ¿qué le falta? Para que sea igual a 12 le falta 2. 2 por 6, 12. Para que sea a la 2 le falta un a. ¿Sí? Y para que sea aquí a la 2 no le falta nada. Ahora otra vez menos. Entonces allí escribimos. Para que sea 10 falta un 3. 3 por 6, 18. Para que sea a no le falta nada. Y para que sea aquí a la 2 no le falta nada. O sea que él termina aquí. ¿Listo? Bueno. Yo aquí tengo que estar mirando el número para saber. O sea yo cuando está contabilizando mi cronómetro quiere decir que estoy al aire. Apenas termina de andar el cronómetro entonces ¡pum! Me salí del aire. Ya tengo esta primera. Ahora vamos a mirar esta conexión de acá. Y entonces tenemos que vamos a factorizar esto de acá. Entonces en este caso vamos a mirar lo mismo. ¿Cuál es nuestro factor común? ¿Sí? Acá pues me están escribiendo los estudiantes. Antonio dice eso quedan varios videos, profe. Sí señor, quedan varios videos. O sea cada vez que hay un. Así a simple vista nosotros nos damos cuenta que el factor común es 3. ¿Sí? En número. 3. Porque el 3 dividido al 6, dividido al 21 y dividido al 15. No hay ningún otro número que los divida a los 3. ¿Listo? Ahora, la letra común entre 2. Entonces acá A2. Entonces recuerden que yo lo escribo así pero pueden escribirlo A al cuadrado. Listo. Acá ya no hay más. AX. ¿Listo? Entonces allí tenemos eso. Entonces este A a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo. Entonces queda A a la 2X. Es por eso yo les decía a ustedes allá sí lo pueden hacer de 1. ¿Listo? Bueno, entonces ahora acá continuamos. Continuamos con nuestros números. Entonces acá sería. Sería. Abrimos el paréntesis. Listo. Ya casi vamos a llegar a los 5 minutos. Ahora vamos a saber si es YouTube o qué. Bueno. Entonces, ¿qué le falta al 3 A a la 2X? Para ser igual a 6 A a la 4X. ¿Sí? Entonces ahí sabemos. Vamos a mirar, vea. Nos faltan 10 segundos. Bueno. Entonces, ¿qué le falta? Le falta un 2. Porque 2 por 3 es 6. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué le falta al A a la 4? 5 minutos, vea. Continúo. No hubo problema. No era eso. Bueno. ¿Qué le falta al A a la 2? Para ser igual a la 4. Le faltan dos A's. Entonces A, 2. A a la 2. ¿Qué le falta al X para ser igual al X? Nada. Ahora el signo más. ¿Qué le falta al 21? Para ser igual. Perdón. ¿Qué le falta al 3 para ser igual al 21? Le falta un 7. Porque 7 por 3. ¿Por qué 7 por 3? 21. ¿Qué le falta al A a la 2 para ser igual al A a la 3? Le falta un A. Disculpen un momento, por favor. ¿Qué le falta al A a la 2? ¿Qué le falta al 3 para ser igual al 21? Ahí íbamos. Permítame en un momento. Me entraron llamadas. Todo el mundo le dio por llamar a esta hora. Les digo que estoy en clase, que no me llamen. Pero bueno, permítame en un momento. Yo voy a contestar acá. Espero no se corte. Voy a cortar un momentico el audio. Disculpenme un momentico. Hola, bebesita. Bien, amor. Aquí en clase se me ha caído ese sistema como 5S. Es que es artera. ¿Ya llegaste? Gracias. 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 Gracias.